Ya se vio rebasada, entiendo las razones, pero no necesariamente comparto todas, pero bueno, ¿a qué crees? ¿Qué pasó? ¿Qué no hemos hecho bien? Bueno, es parte de una, ahora sí que, si le pudiéramos llamar así, costumbre o cultura que se viene dando a nivel nacional. Me imagino que estás hablando en el tema de los saqueos. Sí. Ajá, que se dio, bueno, tuvimos referencia en Acapulco cuando Ingrid y Manuel, y bueno, esto se reproduce, ¿no? Y yo, más allá de lo que te digo, cuando tú hablas de que la gente no tenía la suficiente información, hoy día, yo lo sé que no todo el mundo tiene internet, pero hoy día, a través de las redes sociales, se está, de alguna manera, informando a la gente de todo lo que está sucediendo, perdón, a través de la radio, del constante monitoreo. Entonces, eso es como una reproducción de lo que ha sucedido en otras ciudades en momentos como, en un fenómeno parecido como este. Y bueno, es el cambio, ¿no?, de la mutación de la población, y que obviamente, pues hay aquí, particularmente en el municipio de Los Cabos, pues hay gente con diferentes intereses que, pues vienen a buscar una mejor calidad de vida, pero también otros no tanto, y lo que se pudiera pretender es, de alguna manera, que pierda la estabilidad. Sin embargo, te repito, creo que deberíamos de ser más, de alguna manera, más consciente en el tema. Era obvio que se diera esta psicosis porque veníamos de un pánico de toda una noche que le causó mucho estrés, mucha conmoción a la gente, y pues obviamente, al empezar a ver que se estuvieran saqueando algunos establecimientos, pues ese pánico crece aún más, y bueno, es parte como de una desesperación. La gente deambulaba por las calles sin un rumbo específico, sino que desesperado, sino que, de alguna manera, con la necesidad de buscar para ellos, para su familia, alguna situación que les garantizaba, perdón, cuando menos los alimentos. A ver, Guillermo, y el gran tema de lo que se ha hablado mucho, a ver, hay fotografías de algunas patrullas, pick-ups, de miembros de la policía, con muchos de estos artículos, que aparentemente fueron sustraídos de estas tiendas, se ha dicho que en algunos casos los estaban resguardando, se ha dicho que se los estaban robando, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho tú como comisario? Porque es un tema que se ha vuelto viral, si vamos a hablar en términos de redes sociales. Por eso quise venir a estar acá con ustedes, Javier, porque de repente es muy aventurado hablar cuando no se tienen los suficientes elementos de prueba, y tú lo sabes como abogado. Entonces, efectivamente hay fotografías. ¿Alguien decía aquí en el radio que yo había asegurado que eran Photoshop? No, son fotografías reales, quiero decirlo con toda claridad. Son electrodomésticos o artículos de las diferentes tiendas, también lo quiero decir con toda claridad. Pero es parte del trabajo que estaban haciendo nuestros elementos en el momento de esa conmoción, de toda esa desesperación de la gente que había, y bueno, en su momento se le consignaron al Ministerio Público, hasta ahorita llevamos un poco más de 700 artículos consignados a la autoridad que corresponde, para efectos de que se deslinden responsabilidades. Si bien es cierto, en ese momento hubo muy pocos detenidos, porque ni la Policía Municipal, ni la Procuraduría, ni los juzgados, tenían capacidad para hacer su trabajo en ese momento, hasta tres semanas después. A ver, ¿tú puedes asegurar que cada una de esas fotografías que tú tienes identificadas, supongo que las patrullas, eso estaban asegurando artículos, y ninguno de esos casos se trató de que los propios policías se hubieran colgido? Absolutamente, Armando, te lo puedo asegurar. Yo tengo los partes informativos de la mercancía consignada, primeramente en nuestras oficinas, porque no había un Ministerio Público o alguna oficina de Ministerio Público habilitada. Se llevaron a nuestras oficinas y posteriormente se consignó al Ministerio Público. Cuando hubo las condiciones, tengo los números de unidades de las que han aparecido todavía en las redes sociales, que ha sido una parte muy importante, obviamente, y exhortaría a alguien o a las personas que tuvieran más fotografías, las hicieran llegar. Hay una denuncia anónima, tanto en la Procuraduría, como aquí en la Contraloría General Municipal. Y bueno, hasta ahorita, hasta este momento, Javier, todas las unidades que aparecen en las diferentes fotografías han consignado artículos a la Dirección General en su momento y posteriormente al Ministerio Público que corresponde. A ver, Guillermo, yo aquí tengo un punto. Vamos a pensar y no tengo por qué no creerte, pero ¿por qué hasta ahora? ¿por qué la información? Yo siento que uno de los grandes problemas de los que se queja la gente fue que durante este tiempo hubo un vacío de información y de autoridad. Que hasta ahora están aclarando ciertas cosas que no se habían aclarado. Y estamos hablando a cinco o seis semanas después del meteoro, ¿no? ¿Por qué hasta ahora empezar aclarado? ¿Por qué no hubo información? Bueno, a mí, Armando, para empezar, a mí nadie me había preguntado. Perdón, Javier. A mí nadie me había preguntado ni tampoco me habían invitado a esta cabina. Por eso hasta hoy, ¿no? Yo hoy tengo oportunidad de decirlo. Hoy, obviamente, derivado de las denuncias, se tiene que hacer una investigación. En el caso particular de la Dirección General, amén de la que esté llevando la Procuraduría, amén de la que esté llevando la Unidad de Visitaduría Interna, que precisamente se encarga de esas denuncias que se presentan de manera anónima y que están haciendo su propia investigación. Yo tenía que precisamente ver los partes informativos, las cosas que se consignaban, en ese caso, a la Dirección General, y que concordaran los números de las unidades con los artículos y, obviamente, los elementos que en su momento las operaban, ¿no? Entonces, hoy yo puedo decirlo que hasta este momento las que van, todas consignaron artículos a nuestra dirección en ese momento. Vamos a ir a un corte y regresamos contigo porque es muy interesante y creo que es importante todas estas aclaraciones. Guillermo, ok, hubo la rapiña, pero después de la rapiña, otro problema fue que la gente se atrincheró y de repente vivimos en Los Cabos en un estado de guerra que yo creí que estaba en Afganistán o en Irak y no en el lugar que decidí vivir por la seguridad que implica, ¿no? Sí, definitivamente eso sucede, como lo comentábamos, en una etapa posterior a un pico vivido, a una situación de desconcierto de la ciudadanía. Y sí, fue lamentable ver cómo la gente creó esa psicosis de saqueos, ya no nomás a los establecimientos comerciales, sino también a los diferentes domicilios que venían, que estaban vestidos con camisetas negras, que se habían fugado reos del Cerezo, que de un centro de rehabilitación, que pandillas, o sea, una situación, Javier, que la verdad lamentamos mucho porque fue seguramente de mucho estrés. Yo llegaba a las diferentes organizaciones vecinales y estaban muy preocupados y sobre todo, incluso algunos con la certeza de que algo realmente estaba sucediendo y te lo podían asegurar cuando no tenían los elementos para hacerlo. Entonces eso creaba una psicosis en la gente, en los niños, en las mujeres, obviamente en las personas, y que afortunadamente pues no pasó de ahí, de una psicosis, de una situación que no fue verdad. Pero lo más rescatable de todo esto, Javier, fue que los vecinos tuvieron la capacidad de organizarse, eso es rescatable, y sobre todo tuvieron la capacidad de ver por una situación común, en ese momento que era la seguridad de su familia y de sus hogares. Yo insisto que, tú decías desafortunadamente, lo hicieron, sí, desafortunadamente, yo insisto que faltó liderazgo e información para que no sucediera eso. Ahora, no entiendo que se cae la torre de nuestro único lugar de comunicación, que es Cabo Mil, estamos el primer día y medio, me parece, o las primeras horas, sin comunicación alguna, los teléfonos apenas sí funcionaban, y entiendo que todo esto se vuelve complicado, pero realmente cuando llega el gobierno federal, que entiendo que la cantidad de recursos que tiene el gobierno federal no se puede comprar con el municipal, todos sentimos un, gracias a Dios, ya llegaron a salvarlos. O sea, nos sentíamos en un cual no existía, o no teníamos a quién acudir. Bueno, esa es una percepción, ¿no? Es una percepción muy respetable, sin embargo, te digo, nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo, obviamente estaba muy pulverizada nuestra fuerza porque no era un punto lo que teníamos que cuidar, eran un sinfín de reportes. Déjame decirte que mis elementos trabajaron más de cinco días de corrido, sin descansar. ¿Cuántos elementos? Y todos esos elementos, Javier, tienen familia, tienen esposa, tienen hijos que atender, que ni siquiera estuvieron con ellos el día del huracán, ni tampoco los días posteriores, porque son gente comprometida con su trabajo. Tenemos una planta, un estado de fuerza de 593 elementos en este momento, sin embargo, pues obviamente, es para todo el municipio, ¿no? Desde La Ribera hasta, bueno, desde Buenavista hasta Cabo San Lucas. A ver, te voy a leer algunas cosas y ahorita te hago, dice, los ciudadanos tuvimos la impresión de que el grupo municipal, gobierno municipal, no trabajó en esos días, a pesar de todo lo que digan. Dice, en Puerto Nuevo ya tenemos tres días sin agua, hay fotografías que prueban elementos de la policía, participaron, ya lo explicaste, en Walmart no hay semáforo, bueno, hace falta de apoyo un elemento de tránsito, que ya lo habíamos dicho, dices que ahorita estás muy limitado en cuanto a esta situación, vas a poder hacerlo. El pánico vino por ausencia de autoridad y que cuando llegan las federales, porque la corporación municipal quedó fuera de trabajo, que por qué llegaron fuera de trabajo. Es cierto, se ha dicho que cuando llegó el gobierno federal, les dijeron ustedes, miren, mejor háganse a un lado, que nosotros sí sabemos ser esto y ustedes no, porque se ha dicho eso. No, definitivamente no, Javier, porque para empezar, el conocimiento de la geografía del municipio la tenemos nosotros. No podrían ellos venir a descubrir los cabos. Nosotros trabajamos de manera conjunta tanto con el Ejército, la Marina y la Policía Federal, tan es así que yo les facilité operador y unidades los primeros días que llegaron, los cuatro días después que llegaron sin unidades y sin embargo la situación era sacar el trabajo y sacar adelante la contingencia que se estaba viviendo, más allá de quién había llegado a salvarnos, era sacar el trabajo y sobre todo el compromiso que tenemos con el municipio. respeto mucho la gente que siente, ¿no?, que se llegó a salvar al municipio. Ya cuando llegaron las fuerzas federales ya prácticamente no estaba sucediendo nada, los saqueos ya habían pasado. Había una psicosis, ¿no?, todavía. Había cierta psicosis, seguramente. en las noches, que eso tampoco ayudaba en nada, ¿no? A ver, Guillermo, ¿estás contento con lo que se hizo? ¿Qué crees que podrías hacer diferente? ¿Crees que el fenómeno fue mucho mayor de lo que todo el mundo esperábamos? O sea, definitivamente, esto es un parteaguas, Javier, de que tenemos que retomar nuestro trabajo, nuestra coordinación con las diferentes autoridades. Esa parte, yo creo que no la podría hacer solo ni el gobierno municipal, incluso ni el gobierno estatal. Que lleguen 9.000 elementos extras al municipio, pues obviamente te da la imagen de que todo mundo está aquí y nosotros no somos ni 600, pues. Entonces, es obvio que la percepción que es muy respetable de la ciudadanía era que estaba completamente seguro todo y que había federales y que había militares y que había marinos y decían, bueno, ¿y la policía municipal dónde está? No la vemos o vemos muy poco, pues obviamente, ¿no? O sea, 500 elementos contra 9.000, pues estamos hablando prácticamente de nada, ¿no? Sin embargo, te repito, establecimos la seguridad a Méndelo de las diferentes colonias, establecimos en los pozos de aguas, en las purificadoras, en diferentes puntos donde en ese momento se requería precisamente a falta de energía eléctrica, a falta incluso de algunas puertas, ventanas, cualquier otra situación que pusiera en seguro un lugar, ahí estuvimos, estuvimos trabajando posteriormente en el tema del restablecimiento de los servicios en los centros comerciales en conjunto, en el primer anillo nosotros, en el segundo anillo el ejército y en el tercer anillo la policía federal. Entonces, creo que sí se necesita más coordinación definitivamente, te digo, en los primeros días trasladamos 22 detenidos a la ciudad de La Paz porque aquí no había una agencia del Ministerio Público habilitada, no había un juzgado habilitado y teníamos que estar trasladando los detenidos hasta allá, ¿no? Entonces, eso no me significa a mí que fue rebasada la infraestructura del, del, de la procuradía, sino simplemente era un tema que no nomás la ciudadanía estaba danificada, también las gentes de gobierno estaban en una situación difícil en la que no se podía trabajar con la normalidad. Dice, por último, ya casi cuando hubiera habido voluntad de la dirección de seguridad se pudo haber controlado el saqueo. Como prueba fue el que había un solo policía en la patrulla en la entrada dejó un depot que ahuyentó a los que iban llegando. No se esperó a que llegaran más porque entonces se hubiera sido incontrolable. Ese fue tu servidor y yo estuve ahí personalmente, precisamente de las oficinas del radio. Sin embargo, ya no era la, la intensidad de los primeros, déjame decírtelo y lo digo con toda claridad, Javier, ya fueron algunas, solamente algunas personas que pues obviamente pasaban a ver si podía haber alguna posibilidad. La verdad que en ese momento no había otra forma más que invitarlos a que se retiraran y que se fueran. Llegaron algunos vecinos de ahí de las colonias, bueno, si se le puede llamar, fraccionamientos ahí alrededor del establecimiento que en su momento me apoyaron. Pero bueno, esa parte era una situación ya prácticamente mucho más tranquilo, mucho más, este, menos viable. no era lo mismo que en un Soriana en Plaza Sendero, no era lo mismo que en un Mega, que en un, que en un Chedraui, que te repito, estaban las autoridades federales en este específico, el ejército, la marina y nosotros y aún así no los pudimos, pues obviamente retener porque también hubiera sido muy criticado el uso de la fuerza en su momento. Entonces, también hay que ver cuáles, hasta dónde están nuestras posibilidades y facultades y obviamente tampoco se trata de abusar de la fuerza. ¿Ustedes detuvieron personas? 22 personas en tres días relacionadas con los hechos que presentamos, te repito, la Ciudad de La Paz hasta ahorita, el día de ayer.